Hoy en Pizzas de Barrio, nos fuimos hasta Augusto en la Boca. Arrancamos mal, porque la dupla Musa y Fainá tuvimos que pedir una pizzeta con dos porciones de Fainá. ¿Por qué? Porque no vendían por porción. Encima no era de lo mejor. Seis puntos. Seguimos con Fugaceta rellena. Levantó un poquito el promedio. Siete puntos. La mejor de la casa, jamón y morrones. Muy, muy sabrosa. Siete puntos cincuenta. Nos vemos en la próxima, hasta la semana que viene. ¡Gracias!